Gracias, gracias, presidente. Coincido plenamente con los colegas en cuanto a la importancia de las obras que se plantean financiar con este proyecto de préstamo. También, ciertamente, este tipo de préstamos están muy bien definidos en cuanto a su destino. O sea, está claramente determinadas las obras que se van a hacer, los plazos y todo lo demás. Y ciertamente la CAF tiene estándares de seguimiento y estándares de control de la integridad que son también importantes. Así que, creo que hay muchas ventajas con relación a este préstamo. Ahora, el problema es que, como ya dijo una colega que me antecedió, el problema es que en la sesión pasada aprobamos un préstamo similar, sumamente, de un monto sumamente importante. Hoy mismo tenemos en el orden del día otro préstamo más. Y a esto después se van a sumar los 600 millones de dólares en bonos, que ahí sí hay una libertad de disposición sumamente amplia por parte del Poder Ejecutivo. Y se van a sumar también los mil millones de emisión de bonos. Creo que son mil millones, me van a corregir, para el presupuesto del año que viene. Entonces, en estas condiciones, si bien existen muchos motivos para aprobar este préstamo y el siguiente y otros parecidos, no tenemos clara cuál es la política del Ejecutivo para asumir la deuda que tenemos, para pagar la deuda que tenemos. Y sobre todo con estos ejemplos de irresponsabilidad que nos están dando, donde en esta misma sesión hemos desfinanciado el presupuesto de relaciones exteriores y muy pronto va a ocurrir lo mismo con el presupuesto del MEC. A mí particularmente me parece irresponsable de mi parte seguir votando préstamos cuando no veo una línea clara de gestión del presupuesto y de gestión de una deuda que es altísima por parte del Ejecutivo. Recordemos que este mismo equipo gubernamental duplicó la deuda externa cuando estuvo en el periodo anterior. Así que yo por lo menos solicito que esto se aplace, que se le convoque al ministro de Economía, que venga a explicar cuál es la estrategia del Ejecutivo para cuándo piensan volver a un nivel razonable de equilibrio, o volver a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, de qué manera pretenden, porque no van a subir impuestos, que es una forma de calzar el presupuesto. Le están bajando tasas a determinados sectores. Sí, dicen que van a mejorar la recaudación con algunas medidas, pero bueno, supongamos que se llega al 1% más de la presión tributaria. Con eso no solucionamos los problemas. Y tenemos todo tipo de demandas en la Comisión de Presupuestos. Así que por estos motivos, Presidente, yo voy a solicitar el aplazamiento de este tema. No estoy en contra del objetivo del proyecto, pero creo que el Parlamento necesita mayor información para seguir autorizando endeudamiento de este gobierno. Necesitamos conocer de qué manera se va a pagar la deuda y de qué manera se van a cumplir con las otras obligaciones que tiene el Estado. Porque la deuda se paga y los derechos sociales y los derechos de las personas se postergan. Y eso vimos muy claramente recién. Le suprimimos las tasas a sectores económicamente aventajados, pero no hubo la misma voluntad para suprimir las tasas consulares para el resto de la población. Entonces, Presidente, con estas palabras, yo por lo menos hoy no voto ni este préstamo ni el siguiente, probablemente los que vengan tampoco, hasta que tengamos una definición más clara por parte del Ministerio de Economía con relación a la política de endeudamiento y a la política presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias.